Hoy la palabra es parábola y vuela como las cárgolas La palabra es la bala directa a vuestras mandíbulas La plaga que se propaga como el ébola La flecha colocada en el arco del égolas No me llaméis hijo pródigo, pues soy el hijo prodigio Los hackers buscan mi código, jamás darán con el válido En este mundo tan rápido, vosotros cojos e inválidos Flojos y pálidos, de materia gris Yo soy la luz del vampiro, el fuego ante el escorpión Soy el secreto escondido en papiros Soy la inyección que paraliza en sí, es igual que a estatuas de piedra Yo soy el que trae esa mierda que os hace decir Soy el extraño muchacho que rompe el músculo en tu pecho La grieta de tu techo, transformo dichos en hechos Y así penetro en ti como este aire que respiras Soy el rumor entre esquinas y avenidas Soy el ruido del silencio, soy la sombra en tu salón Soy Vesubio en tu Pompeya si tu intención es traición Soy el antiguo proverbio, tu remedio y perdición El chico con insomnio que da vueltas en tu habitación Soy quien removió las sucias aguas del hip hop El ladrón cuarenta y uno, la noche número mil dos Soy el trece de tu martes, soy el as en el descarte Soy tu adiós, soy inquebrantable como tu estúpida fe en Dios Soy el sonido del oprimido, la voz del enemigo De ese verbo imperativo Soy el mal sabor del amor no correspondido El gladiador que dejó al emperador vencido Soy el elegido para construir palacios Soy otro tiempo, soy otro espacio Otro con virtudes y vicios vividos despacio Que con un micro bajo el brazo nació Soy el precio a pagar por quererlo todo La mirada sospechosa que se ha transformado en robo Soy la perfección de un cubo de Rubik El sentido de una película de Stanley Kubrick Soy el universo que el verso resucitó Soy el que no cayó, jamás cayó y nunca creyó Soy aquel que siempre vio que algo ganó cuando perdió Como a Finger Satin, siempre fuerte, así soy yo Tranqui, hay que mostrarse, sin complicarse, sin enfadarse Dando margen a equivocarse, comportarse Tipos no pueden superarse, sin esforzarse Prefieren conformarse y eso es engañarse Tranqui, si puede hacerse, no hay que pararse Es conocerse, jamás rendirse, no limitarse Muchos para ganarse, el respeto juegan a odiarse Y a esconderse, y eso es engañarse Tan, tan, tan importante es el ser o estar Que todos quieren ser, que todos quieren estar Pero si alguien me llama, diles que no estoy Está bien, si me encuentran, diles que no soy No soy ni un vendido, ni un falsante Ni nada semejante, yo siempre doy tanto, tanto Sin hablar de cuánto, cuánto Es lo que trato de hacer cuando Mi intención en la vida es no ser Para llegar a ser, no soy, no soy un héroe A mí si me salvan la vida cada día Los pequeños gestos todavía se sienten Sentimientos no mienten No soy un buen ejemplo, pero tus papás me consienten Aprenden a cómo decirlo para que el mundo lo entienda Yo no soy Robin Hood, pero el lírico tiene su leyenda No soy un bobo, escapo si veo las orejas al lobo Yo que era feliz con mi soldado de plomo y mi globo Quería vivir como un príncipe, era el sueño de cualquier gandul Pero ellos tienen un palacio y sangre azul Ahora me prestan atención como a un guía Y así la peña sigue el rumbo que marca mi R.A.P. melodía No soy ni tan simpático, ni tan antipático Tormentas mentales provocan goteras en el átigo Tenemos el hip hop, somos conscientes de que tenemos algo Y que tú eres alguien, y que yo no soy quien Te dice lo que tienes que hacer No soy ningún padre, cuido de mis compadres Yo seré el perro que les ladre No soy tu enemigo, ni me creo el ombligo Del mundo, yo llegué primero y al segundo Le pasé mi testigo, en memoria De los que están en el andamio y tienen vértigo Los que recogen trigo, los que pasan frío Y buscan abrigo, saben que todo tiene su castigo Y su premio, su humor y su margenio Su minuto y su milenio Dime con quién andas y te diré quién eres Dame paz y respeto si puedes y te diré cómo eres Las apariencias engañan, la calle y los espejos Escupen la verdad sin escrúpulos Desde todos los ángulos Podría decir que dos y dos son cinco Y mucha peña lo creería Pero perdería credibilidad Yo no pongo mi reputación en juego Solo un gesto sincero Ante el micro de acero R.A.P. porque sí, pero Dranky, hay que mostrarse Sin complicarse, sin enfadarse Dando margen a equivocarse, comportarse Tipos no pueden superarse sin esforzarse Prefieren conformarse y eso es engañarse Dranky, si puede hacerse No hay que pararse Es conocerse, jamás rendirse No limitarse Muchos para ganarse el respeto Juegan a odiarse Y a esconderse Y eso es engañarse Ajá Sí Suena bien Lírico Transpone ahí ¿Qué pasa Nacho? Alicante, Zaragoza Viste a verme Ah, sí La ciudad nunca duerme Ajá Poesía digusa Tú mismo, oye Tú mismo Ser o no ser No, tú mismo No, tú sí labour ratio No, tú mismo Oú You You I ED